Comité Científico, el doctor Jorge López, médico veterinario, con un máster en ciencias en la Universidad Austral de Chile, y realizó su doctorado en Medicina Veterinaria en la Universidad Andrés Bello. Es también médico veterinario FEI, es un veterinario oficial FEI, también participa en la iniciativa Equitarian de la misma federación. Es profesor invitado en la Universidad Andrés Bello, y expositor también ha participado en convenciones nacionales como internacionales. Se desempeña como asesor en Medicina Deportiva, actualmente también en Emiratos Árabes, y hoy día nos va a exponer sobre la situación global en burros, lo cual ha constituido, al parecer, una crisis importante, y Jorge nos va a contar respecto de ello. Te muchas gracias. Voy a compartir la pantalla y cualquier cosa. Igor, por ahí, ya sabe que si me puede ayudar en un momento. Perfecto. ¿Se ve o no se ve? Perfecto. Ya, listo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, señorita Presidenta, por la presentación, y feliz de poder colaborar, efectivamente, siempre en lo que es educación continua para los que me conocen. Primero parto colocando esta lámina, ya, porque efectivamente, y así estaba viendo que hay gente por Facebook Live, lo que están viendo, y obviamente acá estamos en Zoom viendo esto. Y lo que quiero mencionar es que siempre cuando vemos un caballo, efectivamente, que es la gran mayoría de nos dedicamos a esto, de lo que están viendo, obviamente es mucho más llamativo, bello, hermoso, según el punto de vista que quiera decir, uno puede dedicarse a esto, va a generar ingresos por esto, puede vivir de esto. Pero efectivamente, también tenemos otra especie, que es la que nos junta acá. Entonces, mi idea principal es tratar de realizar una charla, ya, respecto a la situación global de burros, lo cual podemos denominar crisis. La idea es que esto sea de tipo reflexivo, educativo, y obviamente también de denuncia. Yo ayer hablaba con un colega y me mencionaba, sí, conocemos este problema, etcétera. Pero efectivamente yo creo que acá nunca tenemos que dar el brazo a torcer y tenemos que educar y reeducar y denunciar lo que yo voy a estar comentando, siendo que esto se ha estado comentando también en otras partes. Pero hay una ignorancia impresionante, no solamente por médicos veterinarias en general, los que no hemos podido lograr llegar hacia instancias gubernamentales más altas, digamos, o perdón, o asociaciones o instancias más altas para que ojalá se pudiesen hacer más políticas públicas respecto a lo que nos va a ayudar, lo que son los working equis. Entonces, ¿de qué se va a tratar esto? Bueno, vamos a hablar un poco. Yo acá al lado tengo como un tipo de torpedo que acá en Chile decimos para ver el horario, para no extenderme mucho más. Los que me conocen saben que me encantan. Bueno, vamos a hablar respecto a la población mundial de los working equis, población mundial y nacional de los burros. Característica algunos tips de burros porque yo sé que hay gente del ejército que efectivamente me contactó y les dijera algunas cositas. Vamos a hablar de la crisis, la que nos junta o la parte central de esto, y hablar respecto a algunos programas que yo elegí de voluntariado. Entonces, sin más preámbulo y obviamente recordando que ojalá todos lo pudiésemos hablar siempre a nivel de One Health, que es humanos y el medio ambiente, todo esto relacionado. Me doy vuelta acá porque efectivamente acá hay unos libros, que acá lo muestro en pantalla, bueno y efectivamente están en el PowerPoint, los cuales demuestran un poco la poca cantidad documentada que existe a nivel de burros. Imagínense, este es uno de la Don Quisanchori, que lo encuentro muy, muy didáctico, muy entretenido y es una primera edición del 2018. Así que solamente para que denoten que cuando nosotros hablemos de efectivamente de esta especie, y por más que uno lo quiera comparar con el caballo, pero esta es una especie totalmente diferente, entonces efectivamente se requiere mucho más trabajo frente a él. Ya, bueno, estos son trabajos que se han hecho por la Don Quisanchori, los cuales ha sido genial. Bueno, respecto a los working eggs, les comento un poco. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere al grupo de animales trabajando efectivamente que engloba caballos, burros y mulas. Respecto a esto, se estiman cifras, ya, entre 112 a 150 millones de working eggs. En realidad, perdón, 112 a 150 caballos o working eggs en el mundo, correcto. De estos, 60 millones se estiman que son equinos. Después, se estima que 44 millones, y después vamos a ver una cifra un poco más actualizada, respecto a burros. Entonces, si yo sumo 60 más 44, y si yo pienso en un 120 aproximadamente millones, el resto serían mulas. Entonces, mulas entre 8 a 15 millones totales de mulas. Más del 90% de esta población completa de working eggs, está principalmente dedicado a tipos de trabajo y principalmente en qué países están estos, en países principalmente en vías de desarrollo o problemas socioeconómicos que ahí logren más adelante. Entonces, los working eggs de trabajo son críticos para el sustento diario de las familias. Acá hay un paper muy interesante que tiene cual de stacky, 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 que habla efectivamente los usos que se le va dando de tipo regional a los burros. Y obviamente habla también de los working eggs, lo cual al final lo puede ir compartiendo. Acá vemos los principales países, los cuales tienen gran cantidad o número de caballos. Tenemos Estados Unidos con 10 millones. Esto es del 2017, 2017 de FAUSTAT. México que habla 6 millones y medio casi, China 5 y medio, Brasil 5 y medio, Argentina 2 millones y medio. Y acá tenemos uno de burros hasta el año 96, que es la que gran cantidad se fija, o sea, o lo fija con el número de 44 millones. Pero hay un artículo de la FAUSTAT, que efectivamente, o sea, o de la FAU, perdón, en la parte FAUSTAT, del 2019 que habla que existen 45.8 millones de burros a nivel mundial. Los working eggs, solamente como introducción también, principalmente lo podemos encontrar China, India, Pakistán, Kenia y en América Latina tenemos efectivamente acá México. En Chile, en Chile tenemos desde el año 2007 el censo, ya, que figuran, tenemos caballos 304 mil caballos y de burros figuran sobre 15 mil de tipo burros, ya, 15 mil animales de estos. Pero efectivamente es un número muy, muy bajo, o sea, perdón, un número no actualizado, eso es lo que quiero decir. Entonces, gracias a Dios, tenemos este año, en realidad se va a hacer el octavo censo nacional agropecuario y forestal, que debería estar partiendo en septiembre. Bueno, ahí hay una persona también del SAC, que yo sé que Rubén nos está escuchando, esperemos que realmente parte en septiembre y se pueda realizar, porque esto al día de mañana también ayuda a realizar mejores tipos de designación de monto o políticas públicas frente a ciertas especies. Bueno, encontramos con el burro, perdón, el burro, animal que efectivamente en el tiempo, yo no sé por qué, en realidad se ha algunas veces vilipendiado este nombre, y en realidad es un animal tremendamente inteligente, es muy inteligente, capaz de aprender, su carácter, su comportamiento se define de tipo estoico, o característica de tipo estoico, en el cual, vi la definición por la RAE solamente para mencionarlo, en el cual es una fortaleza y dominó de sí mismo, especialmente en desgracias y dificultades. Estos animales son muy, muy rápidos en sus respuestas de pelea, por si acaso, al reaccionar. No van a reaccionar a diferencia del caballo en el cual ellos corren y después analizan la situación. El burro, obviamente, siendo que puede agarrar una velocidad sobre los 50 kilómetros por hora, o sea, para que tengan claro, pero en reacciones rápidas, ellos tienen otro tipo de cosa, que es el tipo de pelea que ellos pueden saltar, ¿ya? Presentan huesos mucho más duros que efectivamente los caballos, y bueno, una de las dudas que yo tenía, ¿por qué se decía hueso más duro? Bueno, y efectivamente, a nivel científico, presenta una mayor densidad. Acá algunas tips solamente, y menciono, yo no soy un especialista de burros, pero esto es una de las particularidades, efectivamente, en el campo que yo me he dedicado, siempre he tenido que trabajar con burros. Entonces, acá comparto algunas cosas para la gente que no está tan habituada a trabajar con los burros. Los burros pueden pesar desde 180 kilos, un promedio, en realidad, sin hablar porque existen burros de tipo miniatura, que pueden medir 92 centímetros, pero pueden llegar a medir hasta 1.50, una raza que es del tipo mamud, y que puede pesar 450 kilos. Acá vamos a hablar de un promedio de 180 kilos. Miren la frecuencia cardíaca que tenemos en un adulto, totalmente no podemos pensar que es un equino. La frecuencia respiratoria, también totalmente diferente. Miren la temperatura. La temperatura, para comparar el caballo 37.5 a 38.3, miren acá la del burro, 36.5 a 37.2. Miren el tiempo relleno capilar normal, que puede ir desde 1 hasta 2.5 segundos de tipo normal. Algunos tips. Tiene una preciente de gestación entre 11 hasta 14.5 meses, lo que quiere decir que es larguísimo si lo comparamos con los caballos, siendo que obviamente los equinos tienen su variación con la campana de gabos, que también puede ser amplia, pero estamos hablando de un promedio, esto es un promedio mucho más largo. Los burros usualmente están entrando al año de edad en su periodo de pubertad, y la reproducción puede durar fácilmente por sobre los 20 años, a diferencia de las yeguas que estamos, que empieza a bajar la fertilidad, el porcentaje de fertilidad entre 11 a 13 años, siendo que les queda mucho, pero cuesta, pero cuesta bastante una yegua de 20 años, no es lo normal, mientras que las burras sobre los 20 años siguen reproduciéndose de manera normal. Algunos también datos, por ejemplo, la alimentación. En el caballo tenemos 2.5% de su peso vivo en materia seca, que puede ir de 2 a 3 según el rango, pero miren acá el burro, entre 1.3 a 1.7% de materia seca de su peso vivo. Todo esto lo van a encontrar efectivamente, y lo puedo prestar efectivamente, como así ya lo he hecho con otros colegas, en el cual es sumamente interesante tratar de entender cómo estos datos van cambiando por especie. También encontramos también que se puede medir el body score chart del 1 al 5 o del 1 al 9, también como figura en el chart de la Donkey Sanctuary. Este es una foto tomada en Perú, para que vean a los tipos, bueno, caballos, burros y mulas le están dando este tipo de comida. Otro paper también muy interesante y básico, en realidad, sobre nutrición, que también lo voy a comprobar. Bueno, respecto a esto, solamente algo general, los equinos cromosomas tienen 64, ¿ya? Y los burros tienen 62. Si yo mezclo esto, y esto es una de las razones de por qué sería infértil, ¿ya? Esta cruza, si yo cruzo, para que tengan claro, en la especie un equus asinus, o sea, un burro y una yegua, me haría una mula, que es la que tenemos acá. Pero si yo cruzo un equus caballos por una burra, o equus asinus, me va a dar un burdégano, ¿ya? Pero increíblemente, y la biología es lo que efectivamente nos gusta a todos, ¿ya? Han existido casos, no me pregunten por qué, porque esto es, si hay algo grande, sea Dios, sea la, sea lo que sea, ¿ya? Efectivamente hay casos descritos respecto a mulas en el cual han podido dar a luz. Y esto es impresionante. Acá solamente, y lo podemos conversar después por último en otro momento, los que tengan o requieran más manejo de burros, hay maneras acá de tomarlos, ¿ya? Que se pueden, porque son animales, como te digo, muy nobles, se los comento, pero harto cuidado, porque un burro, cuando efectivamente se siente en peligro, ellos te atacan con todo, sea cabezazos, sea saltos, sea lo que sea, ¿ya? Son tremendamente tenaces, ¿ya? Entonces hay que aprender a tomarlos. Son muy sensitivos de las orejas, se recomienda que no los tomemos, a no ser que sea ultra, mega necesario, porque efectivamente se comenta, ¿ya? Y se menciona los estudios que ellos quedan mucho más sensitivos, cada vez más colores, entonces después no los quieren ni siquiera tomar. A ver, acá tenemos los burros, ¿ya? La función social y cultural y económica del burro depende en gran medida del tipo de comunidad donde vive y trabaja, así como podemos ver en estas fotos. Sus funciones tradicionales como animal doméstico incluyen la carga, la monta, arar, el transporte, así como otras menos conocidas de carácter lúdico relacionadas con la producción alimentaria. Su valiosa contribución para los medios de vida rural es cada vez más reconocido por la ONU y la OIE, pero efectivamente está bien que puedan trabajar. Pero miren, por favor, a nivel rural, ciertos momentos en el cual acá las cinco libertades o la libertad del bienestar animal nunca se vería. Pero bueno, desafíos. Existen en zonas remotas, marginadas y pobres, lo cual no existe la posibilidad respecto a veterinaria, y si se puede es inacequible, ¿ya? Tenga claro que algunas veces el ir a trabajar con estos animales también son en lugares algunas veces inacequibles. Por ejemplo, alguna selva de, por ejemplo, en Ecuador, ¿ya? Que nos tocó estar, en el cual ellos te pueden llamar para que tú lo puedas atender, pero efectivamente es muy complejo en algunos lugares. La selva y el bienestar de los working equips no es prioridad a nivel de gobierno, que es una de las primeras cosas que mencioné. Y acá sería buenísimo, y también como reflexión, que ojalá las universidades, las universidades, ojalá de alguna manera, primero, concienticen siempre un aspecto social, de colaboración, de trabajo frente a estos animales, ¿ya? Porque, gracias a Dios, he podido participar en varias universidades, y varias de estas incorporan, y otras no, ¿ya? Yo agradezco a la universidad en la cual yo salí, y que desde que era estudiante se trabajaba con caballos, efectivamente, por ejemplo, de tipo carretonero, ¿ya? Y se tendían burros, etcétera, ¿ya? Pero efectivamente sería ideal que esto pudiese haber un conversatorio, conversatorio, digamos, de una necesidad social, y que en el cual se pudiesen colaborar más con ellos, ¿ya? Y también que existan más planes, efectivamente, bueno, la UCTAL tiene, la Católica Temuco, alguno, la Universidad Mayor, cuando ayudan a los cuasimodistas, pero efectivamente se requiere mucho más, siempre se puede más. Además, lo mismo que decía, que no hay censos o datos, es casi imposible algunas veces en todos los países, es pensar que estos realmente sean visibles. Acá muestro, mientras que la función del burro como animal de producción ha sido notoria a lo largo de la historia, acá hay fotos entregadas por el doctor Correa, ya el colega, en la cual demuestra que ya hace mucho tiempo, se habla que este animal fue domesticado hace 4.000, 5.000 años, pero ya los egipcios ocupaban su carne y su leche, y los ocupaban para el trabajo. Acá en Chile, aparte que el ejército, y me parece muy, muy bien, respecto también a la geografía en el cual nosotros contamos acá en Chile, se requieren estos tipos de animales, ¿ya? Pero aparte, hay otra utilidad que le están dando acá en Chile y en otros lugares, que efectivamente es la leche de burro. ¿Qué es lo que se habla de la leche de burro, ya? Se habla que es alta en nutrientes, es de alta digestibilidad, y es baja en grasas, ¿ya? Y caseína, rica también en lactoalbúmina, y alto en omega 3. Ahora, la OMS nunca la ha recomendado, por si acaso, para dejarlo claro, para lactantes, pero se habla que niños, los niños que posiblemente pueden presentar energía alimentaria, le han cambiado este tipo de leches, que son algunas veces muy carísimas, o en realidad no, algunas veces son mucho más caras, y es por la poca producción que produce, ya al año, digamos, casi diariamente menos de medio litro, pero es uno de los usos que se está utilizando. Acá, poco a poco, se ha estado entregando, debido al bienestar animal, o al concepto del bienestar animal, esta ciencia, y me parece muy bien, tanto muchos papers acá trabajados por la doctora Teich, algunos conceptos efectivamente respecto al código en el transporte terrestre, etcétera, 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 lo cual es sumamente bueno, y acá lo que nos junta es seguir trabajando en esto. Los problemas de los working equips, efectivamente, como un globo de los burros, van a ser exactamente similar a esto, acá, desnutrición y hambre, para que les diga el bienestar animal, agotamiento y deshidratación, y acá todo lo que ven ustedes, principales causas de muerte, lo mismo, alcohólico, problemas parásitos, problemas dentales, problemas de casco, etcétera, 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 y acá necesitamos trabajar respecto al tipo de educación, ¿ya? Y ahora los dejo con esta foto, que sí o sí es súper impactante, pero es necesario poder entender esto, y seguir difundiendo esto. Bueno, ahora voy a, voy a tratar de colocar este un video, vamos a ver que se pueda ver. I had my first donkey for four years. I bought land, bought a house, paid school fees, and looked after my family. I woke up one morning, and Carlos was missing. I looked around the area, and then found him dead. His skin had been removed. I was the first person, not even in Kenya, in Africa. I was the one who came up with this idea of donkey meat. The market is specifically for China. We are happy with the Chinese. I think they are the only people who consume a lot of donkey. We cannot feed them enough. Before, there was no market for the donkeys. So, people used to sell their cows. But now, people are selling donkeys more than cow in the market. I rent this donkey and make 350 to 400 herrings a day. But the owner gets half. So, it's not enough income for my family. I'm sorry. I'm sorry. Consulta, ¿se pudo ver el video, no? ¿Igor? Sí, sí se vio. Ah, ya, buenísimo. Gracias, Tamara. Mira, voy a seguir entonces con esto. ¿Dónde estábamos que me perdí? Entonces, veíamos esto. Y acá, le quiero ir comentando. Es un hecho señalado que en los últimos años ha ido el emergente comercio internacional a gran escala de pieles de burro, que ha movido una gran cantidad mínima estimada en 1.8 millones de pieles de burro al año. Pero efectivamente hay otros artículos que hablan que la demanda va de 4 millones y hasta 10 millones de pieles de burro. Estamos hablando unitario. ¿Ya? O sea, imagínense, si estamos hablando de 45.8 millones, ¿ya? Y si hay una demanda de 4, hasta posiblemente 10 millones. Entonces, sí o sí, este es un problema real, ¿ya? En el cual cada vez se acrecienta más. Hay datos con una gran difusión en los medios internacionales, como los vemos acá, que les encontré algunas y las coloqué para que puedan ver, ¿ya? Difusión en los medios internacionales que describen la penosa calidad de vida de estos animales. La venaza que supone para los medios, ¿ya? De vida rurales y la incidencia de fraude alimentario. Hasta la fecha no es mucha la información específica, se escribe, de la que disponen con pruebas fragmentadas de asuntos tan importantes como las cifras de burros masacrados, las rutas comerciales, los precios de los productos y las condiciones en que vive el burro y bajo las que se produce el sacrificio. Ahí ustedes veían el video que efectivamente lo tuve que bajar o achicar por la calidad, pero ahí ven ustedes que unos burros se estaban bajando para sacrificio, casi tiroleándolo y eso hoy en día es atroz, digamos. O sea, es atroz, no es hoy en día, es atroz. Acá hay un documento el cual lo puedo compartir es tremendamente bueno por la Don Quisancholi, ¿ya? Que el que está interesado puede verlo, es crudo, pero es la realidad, ¿ya? Entonces, me parece muy bien como tipo de manda. Acá podemos ver todas estas pieles, ¿ya? Vienen estos tipos literalmente de feedlot, ¿ya? De producción de burros en China. Y otra foto. Gran cantidad de fotos acá fueron colaboradas por la doctora Stacy Tinker, ¿ya? La cual me permitió poder mostrar estas. Entonces, solamente es lo que hablamos hace rato. Imagínense, 45.8 millones y si hay una demanda anual de cuatro a más millones de pieles, o sea, efectivamente, esto es una especie que si al ritmo que va, literalmente podría desaparecer. Entonces, eso es lo sumamente preocupante, ¿ya? Y, principalmente, para que se ocupan las pieles para un producto que se llama Eyao y que es el Eyao que también recibe otro nombre que es Cola Cori Asini. Yo no sé si lo estoy diciendo bien, Cola Cori Asini o gelatina piel de burro que es compuesta de extractos de gelatina que se encuentra en la piel del burro mezclados con hierba y otros ingredientes y que generalmente se comercializa en forma de barra, pastillas o tónicos, ¿ya? Si bien el consumo de carne y leche de burro va en aumento, la demanda de pieles parece ser el factor impulsor en la creciente masacre de burro en todo el mundo. Entonces, para aclararlo un poco, esto aproximadamente, bueno, todo el país de mayor demanda esto es China, efectivamente China y es solamente para que lo puedan entender. Acá hay una cifra que yo encontré que entre el año 1990 al año 2018 el 77% de la población de burros en China disminuyó de 11.11 millones a 2.5 millones totales. en Europa después de la segunda guerra mundial a lo que es hoy en día pero por diferentes factores también bajó a un 80% y en Grecia y en Italia se desapareció hasta el 95% ¿ya? O sea, de lo poco que hay también hay que preocuparse porque efectivamente un animal queremos cuidar. pero la gran demanda viene desde China. El gran tema es que la disparidad entre oferta y demanda es el factor que alimenta el emergente comercio internacional de piedras de burro que se está registrando en todas las zonas del planeta con poblaciones disminuyendo la población de burro. Ahora, solamente para que entiendan ustedes, yo me acuerdo cuando pude ver la primera vez cifras del valor de esta que se produce y un kilo de gelatina el año si no me equivoco 2015 o 2016 valía 400 dólares el kilo y estuve buscando y efectivamente aumentó al año 2018 a 473 dólares y como hay tanto entre la oferta y la demanda o sea, mucho más de la demanda que la oferta llegó según Bloomberg News a un kilo a valer 1160 dólares entonces imagínense también el valor como ha subido China ha invertido gran cantidad de millones de dólares en instalación y beca y también encontró un documento actualizado en el cual indica que el gobierno está subsidiando en 15 provincias y 22 ciudades para abrir criaderos de burros acá quiero aclarar sin hablar no me gusta hablar de política pero solamente para que entiendan acá hay comunismo pero un comunismo capitalista entonces quiero comentarles esto el yiao es un producto que fue utilizado siempre por los emperadores o sea, por siglos por los emperadores en China o sea, estábamos hablando que efectivamente China que era un país tremendamente pobre empezó a crecer 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 se puso comunista pero capitalista no son tontos y en ese sentido entonces el poder adquisitivo aumentó entonces en China mucha gente ahora tenía el poder adquisitivo y como vieron que efectivamente toda la vida los emperadores utilizaban tal cosa bueno nosotros también podemos utilizarlo y empezaron a consumir el yiao esto es algo de la donkey sanctuary en el cual se han hecho algunas rutas efectivamente donde hay comercio confirmado pero efectivamente lo rojo es el comercio como se llama el comercio confirmado y esto es países que han prohibido ya el comercio burro y esto es súper bueno porque yo no sé si puedo decirlo no sé si hay el de la donkey Sancho Ariki lo puedo decir yo no sé si es la bandera de lucha de difusión de este pero efectivamente ellos están muy fuertes en África con otra ONG en el cual denuncian y se ha podido por comunicaciones lograr esto y países como Burkina Faso Uganda Tanzania Botswana Níger Mali Senegal han podido hacer restricciones totales y eso es súper bueno ahora en el video veíamos Kenia que hay una gran cantidad de animales se han hecho algunas restricciones pero no se prohíbe la exportación y así también nos podemos encontrar el día de hoy por ejemplo exportación en proceso de consideración Australia en naranja porque ellos tienen burros salvajes entonces el gobierno yo no sé si al día de hoy sigue en esta conversación pero efectivamente es la última literatura que puede encontrar y este mapa podríamos decir que ya es viejo porque efectivamente ya o digamos poco actualizado porque efectivamente ya en Perú se ha encontrado que hay comercio efectivamente confirmado ahora ahora la gran pregunta de todos ustedes sería o de la audiencia ¿para qué sirve el guiao? literalmente acá empecé a ver la cantidad de estudios científicos y principalmente de China y miras la cantidad de cosas que yo leía a ver acá si realmente existía ese producto que funcionaba para todos se utilizaba para difusión eréctil se utilizaba para la caída del pelo se utilizaba para niñas que estaban con el periodo de la menstruación se utiliza como para aumentar la fertilidad o sea exactamente para lo que ustedes se imaginen y cientos y cientos de estudios científicos y de verdad para un producto que realmente está eliminando ojalá que no esta especie vean en Kenia bueno hay una cifra que es 450 burros por día los chinos pusieron en este matadero en 2007 por 6 millones de dólares miren la cantidad de burros o sea de piel que efectivamente está ocurriendo y estas fotos son tremendamente crudas porque efectivamente para tener claro y acá lo vamos a ver más adelante en otras láminas la matanza de burros para conseguirse sus pieles y su carne tienen lugar en diferentes ámbitos desde el sacrificio de un burro en el ámbito doméstico al sacrificio en gran escala industrializado por ejemplo lo que hablábamos en México perdón perdón en Kenia tiene lugar lamentablemente esto en forma apurada en interacciones poco adecuadas y de la mano de personas sin experiencia como recién podíamos verlo en el video que ya han acabado el sacrificio a la vista de otros burros ya y les voy a comentar algo que se ha podido determinar los burros a lo mismo que se ha podido determinar que son especies sintientes los burros usualmente a ellos les gusta estar en grupos pero cada vez como hay menos mínimo les gusta estar en pareja aunque también podrían encontrarse solitarios pero les gusta estar en pareja si alguno de ellos llega a morir él puede estar frente a su amigo que murió digamos o su compañero y pueden estar ahí y pueden llegar solamente por eso entrar en un grado de estrés que le puede producir hiperlipemia el otro día Benjamín nos hizo una charla respecto y pudimos verlo y es impresionante que un caballo se puede o sea perdón un burro se puede llegar hasta morir por hiperlipemia ya ahora también tiene otro tipo de consecuencias aunque las consecuencias para el bienestar de los burros que son sacrificados suelen ser evidentes hay otras de mayor alcance que afectan los animales de trabajo o sea por cada burro de trabajo que se vende para el comercio de pieles o de carne se produce un efecto rebote sobre otros animales que puedan emplearse ejemplo les van a cargar más trabajo a los caballos mulas o bueyes que efectivamente estén en un poblado y que tengan que realizar tareas para las cuales no son aptos por ejemplo en el caso de animales demasiado jóvenes hembras gestantes o demasiado viejos o enfermos y en el caso que no queden otros animales de trabajo en los que apoyarse la carga pasa inevitablemente a mujeres y niños que tienen que cumplir la función del burro en muchas comunidades y hay un dicho que yo lo pillé por ahí que efectivamente lo tomo hay un dicho de tío que reza una mujer sin burro es un burro en sí misma ¿ya? entonces lamentablemente todas las mujeres y niños van tomando efectivamente estas postas consecuencias lo que hablamos cadenas informales que han empujado el comercio de pieles al mercado negro efectivamente se habla lo del cartel del burro en algunos lugares a mí efectivamente y hay otras personas también y María Paz y Paula que les tocó ir a China una de las cosas que yo estuve haciendo pero obviamente undercover tratando de averiguar un poco más de esto y nadie habla es algo tremendamente hermético vean por favor estas consecuencias que necesitamos denunciarlas y ojalá el día de mañana los que tengan la posta y efectivamente ONG importantes que puedan comunicar esto y que puedan esto es una de las cosas que yo como independiente me da la libertad poder decirlo pero efectivamente apoyo con gran fuerza y me saco el gorro a toda esta ONG que trabaja en esto miren por favor burros son robados sacrificados y desollados o sea por los precios que yo mencionaba hace rato un kilo efectivamente de gelatina de piel de burro ya no hay protocolo de sacrificio miren por favor los transportes y es más es más triste todavía se ha podido detectar que hay burros tanto en México como en Brasil en Brasil han detectado más que los burros los meten en carros como por ejemplo esto o más asesinados y andan en o sea andan en camión andan en camión y la idea es que se deshidraten y que puedan estar hasta si felices ellos si es que se mueren estos en el transporte ¿por qué? porque entre más deshidratados más fácil es sacar la piel o desollarlos ¿ya? que es lo que vemos acá ahora vean por favor el impacto de lo que hablamos en comunidades pobres el impacto medioambiental el estrés que todo esto todo esto trae efectivamente por ejemplo hay un se escribe en Chandong hace un año atrás el 25% de todos los animales que estaban ahí por un cuadro de influenza equina fallecieron ¿ya? también se ha descrito cuadro de salmonella abortus ¿ya? X aborto masivo efectivamente también en algunos lugares no hay medios de transporte o carga entonces lo que hablamos de esto los precios burro han aumentado problemas de salud pública imagínense eliminación de cadáveres olores contaminación de agua perro salvaje posiblemente la rabia y les comento más adelante con esa y les comento con esto porque efectivamente ustedes dirán bueno por último la carne que se pudiese aprovechar la carne de burro hay ciertos países que le dan como un valor agregado a nivel gourmet que podría ser Italia ¿ya? que efectivamente sí lo venden pero obviamente el consumo es muy muy bajo pero es algo de tipo gourmet pero es tremendamente triste en África en muchos lugares en el cual te roban el burro los desoyan como veíamos en el video y los cuerpos quedan ahí o sea ni siquiera por consumo y les comento porque por ejemplo ustedes podrían decir no sé en ciertas localidades en el cual pudieran consumirlo pero muchos de ellos son musulmanes y como musulmanes es prohibido es haram ¿ya? este es un un paper tremendamente interesante que salió en abril ahora de este año en el cual utiliza un sistema de modelo dinámico en el cual proyecta entre 10 a 15 años en China si efectivamente pudiesen lograr ciertos márgenes de crianza mayor para ver si realmente entre la oferta y la demanda esto pudiese subsanarse es el problema de demanda para ellos y realmente los resultados son desastrosos si también los invito a poder ver esto que salió ahora en abril de este año y esto como es dinámico es muy muy interesante pero efectivamente es compleja la situación ¿qué hacer? como bien les decía al comienzo esto es educar reflexionar y ojalá también denunciar y en la medida de lo posible realizar proyectos en el cual pudiesen trabajar el día de mañana a la par con los gobiernos ¿ya? yo presento esto posiblemente hay muchos más no los desconozco ¿ya? y acá en Chile también hay una fundación que efectivamente que es equipar ¿ya? y efectivamente fundada por personas que están acá escuchando Tamara e Igor me parecen muy bien y me saco el gorro por esto de esta gente que trabaja en esto entonces bueno acá les muestro algunas y hay algunas muy muy antiguas por ejemplo World Horse Welfare del año 27 de Brook del año 34 Donkey Sanctuary del año 69 y efectivamente por diferentes razones a mí el año 2018 me convocaron a trabajar ¿ya? en Equitarian Initiative initiative perdón en el cual después de varias conversaciones y entender cómo ellos trabajan me pareció ahora ojo uno podría trabajar en bastantes o en las que uno quisiera yo como independiente me da esa libertad y efectivamente si uno puede poner un grado de arena los invito a que lo hagan Equitarian Initiative la idea de esto es es una organización non-profit que la idea es preparar veterinarios voluntarios en todo el mundo para brindar atención médica y educación para mejorar la salud nutrición y productividad y bienestar de los working equis o sea caballos burros y mulas y capacitar a sus dueños ya de atención para un cambio sostenible entonces la idea de ellos es trabajar con otras ONG también con algunas facultad o colegio de medicina veterinaria para mejorar tanto las oportunidades de aprendizaje como la disponibilidad de atención médica básica en áreas de necesidades que tanto en Estados Unidos como se trabaja como a nivel internacional esta es una foto que me 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 ayudó Felipe Correa y es lo que yo quiero mostrar y efectivamente dejarlo súper claro muchos creen que en esta ONG la idea es oh que se pasa bien que la idea es viajar y que poder ver y acá llegar y educar con la gente decir mire esto es lo que tiene que hacer etcétera etcétera no lo va a hacer más falso ¿ya? acá yo los invito primero los médicos veterinarios yo no sé si ahí estoy antes escuchando en Facebook porque vi que en Facebook había muchos más participantes ¿ya? la idea es que ojalá como médicos veterinarios nosotros entendamos como el concepto y que ojalá lo invento por una palabra que no es así que ojalá seamos bienestaristas y no animalistas ya que si realmente somos animalistas como médicos veterinarios va a ser tremendamente complejo al día de mañana encontrarte con este tipo de cosas y estar trabajando yo me acuerdo que Felipe comentaba bueno les llevaron este caballo o sea no sé si me parece que un caballo si es un caballo le llevaron este caballo le dijeron doctor lo puedo atender que necesitamos trabajar o sea por favor te fijas son cosas tremendamente fuertes que tú te encuentras ¿ya? la mayoría de estas son de Egipto ahora dentro de mi formación y yo creo que el tema de colaborar es mucho según la crianza cada uno no diciéndolo bien y mal o sea a mí me crearon siempre el tema de colaborar en la medida de lo posible y gracias a ello en las universidades que he podido estar participando de alguna manera es bueno siempre colaborar con agrupación y lo dejo súper claro yo podría ser independiente hoy en día pero no trabajen como independiente ustedes no son superman por favor por eso les digo si son animalistas es complejo cámbiense al bienestarismo digámoslo de alguna manera porque si no van a sufrir con cada llamada que le hagan cada publicación Facebook cada mi caballo está chiquillos colegas la mayoría lo tenemos claro pero ustedes no tienen poderes mágicos y no pueden ir a trabajar a un lugar exactamente y solucionar todo ustedes ojalá estén con alguna alguna educación y puedan trabajar hay mostrado recién unos trabajos que colaboramos bastante en Rapanoi y bueno Equitarian Initiative efectivamente también tiene mucho trabajo efectivamente en China Italia Marruecos Nepal Estados Unidos varias cosas que están viendo ustedes y lo pueden leer acá mucho en producción más la la doctora Amy McLean perdón y Equitarian efectivamente también trabaja en otros países insisto hay un montón de ONG en el cual ustedes podrían participar y también invita a participar en Chile la mencionada algunas veces uno se encuentra con algunos problemas políticos por ejemplo Nicaragua y Guatemala que fue suspendido en 2019 y hay uno que este año el COVID a todos nos tocó de diferentes maneras y bueno lo de la actividad en Perú efectivamente no se pudo realizar estuvimos trabajando con Ecuador que efectivamente íbamos a trabajar en mayo y también tuvimos que suspenderlo ¿ya? y para que vean que por más millones de animales que mencionábamos imagínense el impacto del 2018 de Equitarian trabajó con 3.000 equinos con estos programas comunitarios ¿ya? entonces yo lo que quiero decir la Don Quisanchory estaba leyendo que efectivamente con las farm que ellos tienen colaboran con cerca de 6.000 o 7.000 burros o sea realmente aplauso que estén colaborando pero viene la cantidad de animales que no acceden efectivamente a atenciones y la educación peor todavía imagínense debido a factores socioeconómicos asociados con educación geográfica estos animales reciben el 1% de la atención veterinaria disponible en el mundo o sea hay mucho que hacer y ser propietario de un caballo mula o burro puede significar la diferencia entre un niño que accede a una educación o atención médica esto es una actividad que hicimos en Perú son varios días trabajando en 2018 llegamos cerca a 1000 equinos en 2019 lo mismo ya nuestro paciente acabamos de decir Tinkler efectivamente una de las directoras de Equitarian Initiative quiero mencionar acá por ejemplo y que en varias ONG de estar trabajando lo mismo se trabaja en medicina preventiva odontología cirugía de campo no solamente castraciones por ejemplo enucleación manejo de heridas herraje también se realiza investigación lo cual lo encuentro tremendamente relevante también en estas vamos realizando rounds porque sin los estudiantes también no sería lo mismo y más todavía que son estudiantes pertenecientes a universidad de veterinaria cercana a la comunidad en la cual se está trabajando lo cual es muy relevante porque la idea es trabajar ahí y que el día de mañana estas mismas personas puedan desempeñarse en las localidades trabajando con los working equips y acá algunas cosas para que tengan claro que esto no es simple no es llegar y viajar que rico etcétera que muchos se lo pueden imaginar y de hecho un montón de gente me llama y me hace consultas respecto miren los desafíos culturales creencias culturales acá hay algunas atrocidades realmente nosotros que hemos tenido digamos y soy muy agradecido por la educación de todos los que están escuchando acá que lamentablemente es diferente a la educación que ellos han tenido entonces sin poder juzgarlo porque no somos nadie en quien juzgar a la gente de repente hacen atrocidades y por eso hay que trabajar respecto a la educación y me tocaban algunos programas en el cual se les prepara al estudiante en el cual van a trabajar contigo que por favor entiendan que hay que trabajar a nivel macro si una persona está siendo irresponsable con el burro o el caballo uno no puede llegar y garabatearlo y decir no pero como se te ocurre que tiene este caballo no hay que trabajar de otra manera hay que ganarse la confianza trabajar con ellos tienen creencias culturales diferentes trabajar con los niños educar educar y educar y un trabajo a mediano y largo plazo es mucho mejor ¿ya? etcétera o sea podría montar un montón de fotografías respecto a esto tener súper claro también acá los burros cuando uno trabaja con burros y mulas son totalmente diferentes de los caballos muchas veces llegan a ser impredecibles y respecto a cuando tú tienes un burro enojado de verdad por favor retírate ¿ya? como bien saben ustedes en algunos lugares específicamente en la Patagonia dueños de caballos compran burros para que ellos son como los guardianes y si efectivamente hubiese un puma que está cercano donde hay cerca de caballos por ejemplo un caballo va a salir corriendo mientras que un burro podría meter va a rebuznar va a meter ruido y si se ve en peligro puede digamos enfrentarse a ese mismo a ese mismo puma desafío logístico respecto a todos estos vean por favor clima insumo aduanas servicio transporte problema de viajar donde dormir distancia altura enfermedad insectos esto se los comento porque a mí en 2019 me contactaron desde Asia para ir a participar a una ONG el tema es que la ONG ojo esto es súper personal lo que voy a mencionar era apoyada por PETA P-E-T-A y efectivamente yo no comulgo mucho con esto me encuentro que son muy muy radicales o sea literalmente muy animalistas digamos entonces quedó en nada pero aplausos que puedan colaborar y beneficios de ser socio son muchísimos y esto solamente para que tengan claro aparte de brindar servicios animales necesitados aprender nuevas técnicas mira acá muestro una foto de Macarena efectivamente como se llama una colega chilena que está viviendo en Perú y ha colaborado también en esta que la pudo ir y fue súper bueno red de contacto buenísimo porque acá para que sepas tú y acá insisto lo dejo claro y también para colegas porque no solamente estudiantes te llaman o te contactan para esto y dejo solamente lo explico tú acá realmente van colegas espectaculares a trabajar y de mucha mucha experiencia pero acá para que tengan claro se trabaja bastante y da lo mismo les da que vayan acá tenemos colegas de México de Canadá bueno Perú Chile Estados Unidos Canadá y el tema es que hay colegas como en estas fundaciones y esto es súper personal lo que voy a mencionar también te encuentras con gente ya de cierta esfera en el cual tiene mucho contacto y hay gente colegas extranjeros que me han llevado Jorge por favor trate de meterme etcétera y no sé cuánto porque efectivamente quiero estos contactos no por favor les digo que no acá uno va a trabajar y es bueno saber decir no por eso lo menciono también la gran mayoría de estos ONG o voluntariados ya la idea es servir por favor servir acá para que sepan ustedes tanto en Europa como en Estados Unidos es muy habitual las donaciones y es normal para ellos mientras que acá en Sudamérica o Latinoamérica ya creen que efectivamente uno los van a llamar etcétera sí efectivamente cuando ya era más conocido cuando has colaborado sí ellos podrían colaborarte pero la gran mayoría tú como estudiante o tú como colega tú haces una donación y tú vas a trabajar como tal para dejarlo claro porque una vez y lean la letra chica también como acá Chile no es tan habitual un país que hace donaciones para dejarlo súper claro me tocó una vez que me contactaron de cierta ONG para preguntarme unas alumnas perdón unas chilenas que habían sido seleccionadas y ellas espectacular dijeron súper bien y después me contactan oye y hay que pagar y etcétera o sea esto no es una vacación para dejarlo súper claro ¿ya? acá es un servicio que lo tienes y que literalmente se paga de manera intangible ¿ya? por lo menos es tremendamente enriquecedor después de mencionar esto y antes de mostrar un último video acá les quiero mostrar algo del cual me toca ir a presentarlo pero bueno el decir me toca ya no hay que viajar y ya no se puede hoy en día muchos online en Donkey Welfare Symposium en UC Davis que efectivamente acá en Chile ya hay un paraíso respecto a burros libres es otro tema efectivamente comentar por qué estar etcétera y en el cual yo no sé si está todavía escuchando el doctor Rubén Moreira que los del SAC han podido tomar este último tiempo hartos estudios respecto a esto y analizar algunas cosas ¿ya? esto cuando lo mostraba esta foto en las cuales pude captar ¿ya? como independientes impresionantes pocas veces en el mundo pocos lugares perdón pocos lugares del mundo tú podrías ver una un grupo de burros de 5.000 a 7.000 burros que efectivamente y ahora con esta lluvia gracias a Dios después de la gran sequía que ha habido esta lluvia va a ayudar bastante a que también sobrevivan también los burros ya en el norte de Chile es una comunidad en la cual se está trabajando pero efectivamente cuando llegué yo independiente conversando para que sepan ellos el problema que está ocurriendo la desaparición de burros si no se hace a largo plazo y piensen que en el norte de Chile ya hay lugares efectivamente entre tercera y cuarta región que hay lugares pasos fronterizos de verdad que no hay control lo digo lo digo efectivamente ¿ya? entonces consultando con la gente con confianza y ya algunos me habían mencionado ah doctor entonces por eso hubo alguna vez unos chinos que nos estuvieron preguntando o sea sería un desastre el pensar que efectivamente este grupo de burros que tenemos libres digamos que los chinos lleguen lo tomen y se lo lleven ya por algo no regulado y efectivamente con esta frontera que tenemos en Chile entre la tercera y la cuarta región de verdad hay algunas veces traspaso de cosas y no es poco probable que ocurra entonces súper bueno en denunciar 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 en esa zona norte está cercado digamos el área que ellos tienen que hay arteritis viral equina no se ha podido comprobar si hay una variante asinus yo me hago responsable de esta palabra porque la idea es comprobarlo ¿ya? ojalá que lo puedan demostrar pero solamente por los antecedentes recopilados y después de años de años de años de la gente conversar nunca en la vida han tenido cuadros de aborto entonces lo más seguro es que sea la variante asinus gracias a Dios y para terminar les quería presentar este este video que ojalá que se pueda ver bien que es de Equitarian Initiative para que se pueda ver un buen amigo y nuestros hijos y nuestros huesos. Y no son en los más rurales y impoverse áreas que están tratando de animales que realmente hacen la economía mundial. Empezamos la iniciativa de Equitario con un partner en México. Y al llegar a cualquier de estos países, hay que obey los derechos de los países y muchos de ellos tienen muy stricto importe. Countries differ a lot. Por ejemplo, en Perú, todo es totalmente legítimo. En contraste a eso, cuando vamos a Guatemala, tú vas a hablar de la costumbre, y cada vez en cuando tienes que pagar una biblia. Es como un más informal procedimiento, pero si quieres trabajar en Guatemala, eso es como va a trabajar. Seguimos animales en las condiciones, cuando vemos en la casa, diría que es cruel. Aquí diría que es realidad. Es que no tienen una presencia, pero no tienen una presencia. se hacen lo que a lot de ellos y hacen mucho de su propio care y están en la salud. Y están aprendiendo a cargar para ellos mejor, pero también aprendiendo sus desafíos. One of the problems with working horse populations in general worldwide Is that they're owned by people who themselves have extremely difficult lives If an owner shows up with hardly any shoes Then it's very hard to expect the animal to have shoes itself Or dental care or vaccinations We can come and band-aid this But that's not really the issue, right? They're being impacted by climate change You're being impacted by water Pastures are degraded The animals don't have enough to eat The complicated relationships that exist with the tourism industry and the people When you start really scratching at the surface You realize that there are all these nuances that make it much more complicated If you're working on animals that control the destiny of the family that owns them You can't be unchanged by this work Even though you might not feel like you saved the world You might start to feel like at least you're doing your part No, I'm actually making a difference A big difference A huge difference And that's very powerful This isn't an issue that you have to convince people to care about You just have to tell the story Anything that I have to tell you of Can I tell you of How can I tell you of How can I tell you of How can I tell you of ¿Colega? A ver, voy a cortar. No, parece que sí partió. No sé por qué está esta imagen. Bueno, Paula, Igor y María Paz, bueno, la idea, como bien dije al comienzo, la idea es que esto haya sido de manera reflexiva, educativa y de denuncia, y en el cual me tomé el tiempo, decidí efectivamente presentar esto, porque como bien digo, imagínense, una persona que estoy, no tengo la necesidad de trabajar a este nivel de ONG para dar el ejemplo, solamente para que lo entiendan, gracias a Dios estoy participando bastante en el extranjero, pero a pesar de eso, me motiva, para mí es un tema intangible, el poder participar en esto, y como independiente, me da también la mayor libertad, aplauso a todas las ONG y colegas que participan en eso, y también los invito a que efectivamente, imagínense, el 1% de la medicina veterinaria es la que hacemos para ciertos animales, pero también mostrar que efectivamente está ocurriendo este problema, y trabajar más firme con esto. Eso es con María Paz. Gracias, Jorge, muchas gracias. No sé si se pudo ver el último video, ¿no? Sí, se vio, se vio, se vio bien. Bueno, invito al resto de nuestros colaboradores que están aquí, y doy también la opción de quienes quieran hacer alguna pregunta, ya sea levantando la mano, y yo les voy dando el audio, o a través del chat, si alguien tiene alguna pregunta. Ahí tenemos a Benjamín, ahí va apareciendo Tamara. Jorge, ¿me escuchás? Yes. Felicitaciones, muy interesante la charla, la verdad que es un tema que no manejo ni trabajo. Te quería preguntar un poco, ¿cómo es la situación poblacional acá en la zona donde estamos nosotros, en el sur de Chile, o en la Patagonia Argentina también? ¿Se sabe cuántos burros hay, o qué se hace con esos burros? ¿Qué pasa en este lado del mundo? Mira, a ver, efectivamente, insisto, yo voy a mencionar dentro de lo que yo manejo, ¿ya? A ver, primero, tomando Argentina, todos tenemos claro que es el principal país exportador de carne de caballo del mundo, ¿ya? Pero burro, a nivel, siendo que se naza, no tengo claro cuándo fue el último censo, pero ellos debiesen tener, efectivamente, la cantidad de burros que ellos tienen. Que yo sepa, que yo sepa, insisto, no hay un comercio, ya, vendiéndose burros, que yo sepa. Desde Chile no se exporta, efectivamente, primero, ni carne de caballo, ni carne de burro. Y solamente para aclarar, hay dos mataderos en Chile que sí tienen permiso para exportar carne de caballo, pero nunca ha sido exportador de carne de caballo, ¿ya? Respecto a burros, es un poco lo que te mencionaba, hay sumamente poca cantidad y tendría que volver casi atrás para ver, déjame, el último censo del 2007. A ver, ¿cómo salgo acá? Aguanta un seguito. No sé por qué, ahí está. ¿Qué no puedo salir de acá de la pantalla? Ahí está. ¿Aló? ¿Me escucha, no? Sí, se te escucha, Jorge. Déjame, no sé por qué me salí de la pantalla. Acá lo puedo encontrar. Mira, el 2007, y súper relevante que se pueda hacer un censo nuevamente, ahora 2020. Figuran, mira, ahí, no sé si se está compartiendo, pero burros, figuran 15.000 animales. Pero si me pregunta, es súper complejo poder hacer un censo, la verdad, si ya te estoy diciendo que realmente entre la tercera y la cuarta, y ese censo figura en el 2007, que la gran cantidad está en la cuarta región, y la gran mayoría en realidad está en la tercera región, ¿ya? Y de esas 15.000 cabezas que figuran, casi entre 5.000 a 7.000 animales en el norte. En el sur hay sumamente poco, pero gracias a Dios los que están bastante trabajando con esto y con mulas son los militares. Por nuestra geografía, el ejército es muy relevante poder, digamos, el poder utilizarlo. Y están reproduciendo, y me parece muy, muy bien. Ahora, respecto, yo sé que hay varios estudios que se han hecho de tipo Working X y burro, que lo ha hecho Tamara, no sé si por la Fundación Equipar o con gente de la Universidad de Chile, pero no tengo una información real para decirte, ha disminuido o no ha disminuido. Yo comentaba que efectivamente hoy en día hay lecherías de burras, ¿ya? Hay en la zona central, hay en Chiloé, posiblemente tú sabías, ¿ya? Y eso es lo que te puedo contar un poco de la realidad, porque efectivamente, efectivamente, no son especies tan conocidas, me encantaría que Chile fuese, o varios países fuesen, como Francia. Francia tiene políticas públicas respecto a todos los tipos, o sea, efectivamente, equinos, caballares, asnos, mulas, tanto de turismo, tanto cuanto de lechería, tanto del queso, cuanto... Y acá en Chile, bueno, lamentablemente sabemos que hay cierto grado de pobreza, entonces imagínate, y hay una especie de tremendamente, tanto los caballos partiendo por eso, que son cero políticas públicas en Chile. Entonces, eso también es casi como denuncia también en que me encantaría poder darte una respuesta mucho más concreta, pero eso va por un poco de ignorancia, tanto de nosotros como de Trinario, por no tener apoyo respecto a políticas públicas frente a esto. ¿Ya? Eso es lo que te puedo decir, Benjamín. Gracias, muy interesante. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Benjamín. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario? Tamara. Rubén Morel ya tiene la mano levantada. Perdón, no te había visto, Rubén. Te voy a dar el audio. Ahí estás. No te quería ver, perdón. Hola Jorge y a todos los colegas. Muchos saludos. No lo veía desde los burros. Así es pues. De diciembre que no lo veía. Sí. Mira, bueno, un par de elementos importantes. Felicidades por tu presentación. Y digamos, un testimonio de denuncia respecto a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Respecto a este uso indiscriminado como fuente de proteína animal para esas actividades a nivel de China. Bueno, lo primero, lo que señalaste y como dato, la verdad que el censo, del Censo Nacional Agropecuario, nuevamente, producto de la pandemia, está en un terreno que no tenemos cómo saber cuándo se va a hacer. La verdad que no. EINE obviamente es quien hace, pero nosotros le brindamos apoyo. Y no tenemos noticias de cuándo puede reactivarse el tema del censo. Claro, porque se propuso todo un semestre ya. Exactamente. Ahora, respecto a lo que comentaba, estudios poblacionales no tenemos. La población que indica en ese estudio del 2007 está lejos de ser la realidad. Correcto. Puede responder a población de burro doméstico, pero no a burro silvestre. Solamente en esa área que tú conoces ahora, que es el Rexalillo, cifra de 5.000, 6.000 burros. Solamente en esa área, en un ecosistema muy particular, un bebero oasis para los burros. Exactamente. Estudio de la Universidad de Chile también, de la Escuela de la Cultura de Agricultura Forestal o Recursos Naturales, como decimos ahora. Habla en la precordillera de Tarapacá, en la precordillera solamente burros alrededor de unos 6.000 en etapa o máximo. Entonces, como pueden ver, burros silvestres hay muchos y la verdad que no hemos tenido las posibilidades de tener información más cercana respecto a los universos reales que hay ahí. Mencionabas también el tema de los estudios que hemos encontrado. Yo llevo prácticamente 11 años viajando y trabajando en la zona de Rexalillo con esos burros a través del SAC y en todos esos periodos, además, me he hecho acompañar por estudiantes de medicina veterinaria de la Universidad de Santo Tomás, donde además trabajo. Entonces, yo creo que es un pequeño base que debe seguir siendo trabajado. La ASHB en algún momento también participó, incluso financieramente, con algunas actividades en particular para definir si esos animales que serológicamente estaban dando reacción a atleta viral, finalmente se logró identificar molecularmente un agente. De acuerdo a los antecedentes que nos entregó el doctor Neira, de la Chile, virólogo, su hipótesis es que pareciera ser una cepa asino de atletas virales llenas. Y eso es un hallazgo fantástico. Y seguimos trabajando en eso. Es decir, hay mucho, mucho, mucho por hacer todavía de punto de vista sanitario, que es lo que yo, a lo cual yo me he dedicado, digamos. Pero sin duda, hay otro elemento ecológico y de reproductivo que es interesantísimo esta especie. Eso, y agradecerte tu presentación, Jorge. Estamos viendo. Respecto a lo que me enviaste, sí, vamos. Ah, ya. Aprovecho. Y gracias María Paz, disculpen los avisos como es él. Gracias María Paz por el correo. Súper bueno, gracias. La idea, como comentaba acá, y esto es un aspecto personal también, que algunas veces cuando uno trabaja de manera independiente, a ciertas comunidades de repente les da miedo el nombre de ciertas instituciones. Da lo mismo, universidad, instituciones, lo que sea, un tema cultural, no lo sé. No lo sé. Podría ser, efectivamente. Pero de independiente, el poder denunciar o el poder conversar con la gente. Y eso en realidad ha sido el aporte que he querido. Y a mí me impresionó el saber, y que se lo comenté después a la gente de la Don Quisán, Chorí, el saber que ya en la zona de la tercera región, la gente después de, literalmente después de ciertas cervezas, para aclarar, porque tienes que entrar en confianza con cierto tipo de gente, llegan y me comentan, sí, doctor, en realidad no habíamos dicho, etcétera, ya lo pudimos ver. Lo bueno es que ahora ya entendemos lo que hace usted y sí ha venido gente, etcétera. Entonces, eso, que es lo mismo que me tocó ver en Perú, es complejo, porque si no se cuida ese oásis, y así también no estirarle la pelota a Tamara, pero aplausos con lo que ella tiene, o lo que ha formado, digamos, es complejo ojalá el día de mañana hacer algunas políticas públicas en las cuales se pueda cuidar, porque qué terrible sería, así como ocurre en el mundo, que lleguen gente de cierto gobierno, el cual ya mencionamos, y que de repente ocurre un traslado, por más que sea legal. Sí, ocurre en Perú, ocurre en Brasil, ocurre en Ecuador, y de verdad, se los digo, entre la tercera y cuarta región hay pasos fronterizos ilegales, en el cual, imagínense, pasan medicamentos, no van a pasar algunas cosas, imagínense, lleguen y te ofrecen tanto dinero para la gente ahí que van a decir, bueno, vendemos. Entonces, esa es la idea, es un poco la idea y la idea es educar y educar, tipo, eso. Gracias, Jorge. Le voy a dar la palabra a Carolina Durán, que está levantando la manito hace un rato. Hola. ¿Cómo están? Hola. Muchas gracias, Jorge, súper interesante el tema. Tengo una pregunta que nos va como muy dirigida a ti, pero un poco asociada a lo que hablaba Rubén recién, con respecto a la diferencia entre el burro doméstico y el silvestre. Y, o sea, de la parte sanitaria, obviamente nos interesan todos por igual, pero, ¿cómo se combina ahí la función del SAC y de CONAF en Chile, y las regulaciones de los burros silvestres en general? Muy interesante. Buena pregunta, yo no sé si Rubén, ahí me pudiese ayudar, porque respecto a regulaciones, más encima con CONAF, y la idea un poco es, o sea, el día de mañana que se lleguen a cosas mucho más complejas. Yo sé que, por lo menos el SAC, el Servicio Agrífero de Baganadero, al detectar arteritis viral, ellos tienen como un área, o sea, no hay rejas, no hay nada, pero es un área delimitada en el cual impiden que, o tratan de que no pasen ciertos animales o no se puedan mezclar. Respecto a CONAF, lo desconozco. Y la idea es que hubiesen políticas públicas frente a esto. Ahora, existen burros salvajes, eso lo tenemos claro, existen burros salvajes, o sea, como especies. O sea, lo mismo que por eso el gobierno australiano, no tengo, por lo menos hasta 2019, las tratativas en las cuales China, el gobierno de China y Australia está considerando que se puedan exportar burros, o sea, yo me imagino que efectivamente las pieles, más que eso, que puedan cazar burros salvajes. Ojalá que no llegue a puerto eso. Y lo otro es, después Tamara por último me podría indicar que si es correcto o no. Acá estos burros que llegaron al norte de Chile, esto estamos hablando del siglo XVII, ¿ya? Imagínate, se ocupaban tanto en minería como en los tipos de trabajos, ¿ya? Pero efectivamente esto después, la minería terminó, empezó a seguir avanzando esto, y efectivamente los burros ya les salían muy caros, empezó claramente esto en el norte chico, ¿ya? Por falta de alimento, por falta de un montón de cosas, los dejaron sueltos. Y estos burros se criaron literalmente libres, y empezaron a reproducirse, 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 y ahí se mantiene, es impresionante este oasis, o sea, para los que no lo conocían, es impresionante la cantidad de burros que tú puedes ver libres, ¿ya? Eso para mí sería como definición, no sé si Tamara me podría corregir o algún concepto. Es que por eso pregunto, porque yo soy de la cuarta región, entonces esa área es como conocida, y de hecho a mí siempre me han gustado más los burros que los caballos, lo encuentro más inteligente. Pero me gustan todos, o sea, lo digo por cómo empezaste la charla del caballo bonito lindo, pero me gustan los burros. Pero claro, de chica era normal ver burros, eran los burros así salvajes que andaban por ahí, o sea, no, no al lado de mi casa, pero cuando uno iba de paseo andaban burros, igual que los guanacos, qué sé yo. Entonces yo creo que ahí caben en la clasificación de silvestres, y por eso preguntaba qué rol juega ahí CONAF, porque cómo se dedica a proteger, y tienen áreas de protección de guanacos, etcétera. Quizás también... Insisto, insisto, política de CONAF lo desconozco, pero gracias a Dios, yo no sé si ustedes conocen que en ciertas zonas del norte chico, principalmente más tercera que la cuarta se han instalado eólicas, y por lo menos dentro, como la labor de ellos, así como las mineras colaboran en ciertas cosas de estudio, no quiero ahondar mucho más allá de eso, las eólicas han colaborado respecto a fondos para estar ayudando a gente de las comunidades también. Pero de CONAF, de verdad, yo creo que no hay nada. Pero esto de las personas... Jorge, sí, démosle la palabra a Rubén, yo también tengo un concepto, pero ya que Rubén levantó la manito, es mejor que él mismo nos aclare. Rubén, atentos a ti. Sí, yo no sé si lo voy a aclarar o lo voy a desinformar, pero tengo que meterme luego a otra reunión. Pero, a ver, frente a la pregunta concreta, yo desconozco... Bueno, CONAF tiene atribuciones o entidades nacionales, o etcétera. Estos buros fueron domésticos en algún momento, y ahora tienen la condición de guarda OIE como asilvestrados. Y esa connotación se la queremos seguir dando, ya que generalmente un animal asilvestrado es aquel animal que no tiene ningún tipo de manejo. Y eso es en lo escrito, pero en la versión chilena, ellos tienen un manejo que es el rodeo. Una vez al año, en el cual se tusan, se venden, se castran, se venden normalmente como para charqui, o para carne industrial, manamatadero, muchos se faenan, es una fiesta tradicional, esto que se denomina rodeo. Y Carolina, que es de la cuarta, usted tiene también varios lugares donde se hacen estos rodeos de burro, en los choros en particular, que corresponde a la leyera. Condoriaco, estuve en la oportunidad, también se hacían un rodeo muy chiquito, en Coquimbo. Y el resto están, el rodeo más grande es que ha salido finalmente, es el gran champion de rodeo. No hay manejo, no hay actividad con AF en esa área, no tenemos ideas, con AF ha hecho algún trabajo en eso. De lo desconozco, desconozco la verdad. Y lo único que nosotros hemos intervenido, por el hecho de ser un tema sanitario, pero más allá, tampoco. Y es un trabajo que está desarrollando, también hace más de 11 años, los colegas del SAC Atacama, que son los que están a cargo, justamente, de esa área de Cresarillo, y en los últimos años, se han involucrado los colegas SAC Coquimbo, básicamente de Serena. Más detalles no conozco, respecto a lo que usted comentaba. Eso. Muchas gracias. Sí, es cierto. Rubén, yo quería contarte, bueno, un poco lo mismo. Entiendo que todos los equinos, en nuestro país, son considerados como en pieza introducida, por lo tanto, no tienen connotación de especie salvaje, o autóctona. Entonces, la CONAF ahí no tiene potestad, excepto algunas situaciones particulares, dentro de algunos parques, pero, y Tamara me hace así con la cabecita. Y el resto, yo creo que puede continuar Tamara, pero no tienen esa connotación. Lo único, puedo hacer una aclaración, solamente para que, es correcto lo que dijo el doctor Rubén, que es el que ha estado más años yendo para allá, y es solamente un poco para aclarar ciertas palabras que pueden ser tomadas innecesariamente de otra manera por ciertas personas. En realidad, y es para aclarar, cuando se hace el rodeo, ya con esa cantidad de números, no crean, por favor, porque sí, efectivamente, algunos intercambian o se lo llevan a faena. Si realmente el proceso de faena hubiese sido altísimo para Charqui o lo que sean ustedes, esto hubiese desaparecido, pero esto es algo que lleva decenas, o sea, imagínense, del siglo XVII, entonces, para que vean que esto cada vez va creciendo y creciendo. Entonces, solamente para aclarar que esto es una traición, por si hubiese algún veterinario animalista, ya, que esto se ha mantenido en el tiempo y la gente se preocupa, ya, de poder mantenerlo. Solamente eso como aclaración. Yo solo quería agregar que CONAF lo que hace es monitoreo a través de cámaras trampa, pero sobre todo pensando en las especies que son nativas, entonces tiene un monitoreo con la competencia que tienen los burros, por ejemplo, con los guanacos en el norte, y hay varios grupos trabajando en investigación en ese tema. Y claro, son considerados, no es silvestres, sino que son peralizados, o que serían estos animales que pasaron, ¿no es cierto?, de ser domésticos, y en algún momento fueron dejados ahí, y vuelven a recuperar ciertas características conductuales de su forma silvestrada. Pero hay monitoreo con cámaras trampa y eso permite que CONAF dentro de los parques, porque eso va a ser siempre CONAF en el tema de los parques, en el parque llano, por ejemplo, en el norte tienen cámaras trampa, y van monitoreando las especies invasoras que entran y salen del lugar. Y lo otro que más, un poco en relación a la pregunta de Benja al inicio, bueno, en el sur ahora se han instalado algunas lecherías, la leche de burro está como cobrando un alto valor comercial, así que es como de interés productivo, y hay muchos aras, u otros predios, que tienen uno, un burro, por ejemplo, castrado, que lo dejan con las yeguas, para temas de guardia, son súper buenos guardianes los burros, tienden a hacer bastante ruido, por ejemplo, cuando se acerca el puma, hacen llamados, entonces son, en ese sentido, son más territoriales y hacen una mejor defensa de los otros animales que están ahí. Pero ojalá tengamos más datos estadísticos, porque, bueno, con los caballos tampoco tenemos datos de cuánto se dedican, por ejemplo, están dedicados a actividad deportiva, o son caballos de trabajo, porque el censo no pregunta, no sé si ahora la nueva versión lo incorpora, pero solamente pregunta por especie, entonces, además el censo solo incorpora aquellos animales que están en predio de tipo productivo, por lo tanto, todos estos animales ferales, o animales que están, por ejemplo, que es el caso general de los equidos de trabajo, que están dentro de los radios urbanos, tampoco están contabilizados por el censo agropecuario. Así que de todas maneras, son cifras subestimadas. Tamara, tal vez, bueno, y Jorge también, hay una pregunta desde Facebook, respecto de, justamente, de los burros del norte, de cuál es su situación, yo, al menos, tengo como conocimiento que su situación, es que es un manejo, bastante tradicional, por las agrupaciones humanas, que viven ahí hace muchísimo tiempo, y que los burros están básicamente libres, y los rodean una vez al año. Yo no sé si usted maneja nuestra información, o Rubén también, que está por ahí, que también está viendo la palabra, así que Rubén, tapa tu cámara nomás y participa. nos falta tu audio, ahí. eso, ahí. no, de lo de la lechería, un elemento importante es que las lecherías que se están operando, en la región metropolitana, y la otra en Castro, los dueños, y responsables de esa lechería, van a comprar a Carrizalillo las mientes. O sea, la gran parte de las burras que están hoy en día en esa lechería, salen de ese nicho, de Carrizalillo. Por lo tanto, revela una cosa sobre importante, sobre esas, perdón. Ahora sí. Es que tengo, muy buenas noches. Perdón, es que tengo otro, estoy entrando a otro. Otra reunión, te están ganando. Deja sacar, ya, eliminé el que tenía. No, digo que tengo que entrar a otro chat ahora, otra, no, respecto al tema de qué se sabe en general de estas poblaciones, exactamente lo que ustedes han revelado, manejo anual, de punto de vista sanitario, lo que nosotros hemos hecho, básicamente enfermedades exóticas, anemia, anemia y arteritis, anemia negativo, arteritis positivo, influenza, obviamente positivo, rino también, y creo que eso hemos trabajado como, de punto de vista sanitario. Jorge mostró una carta respecto a condición corporal, y traté de ubicar en esa, en esa, y creo que la condición de esos animales es bueno, ni siquiera obeso, bueno. Por lo tanto, a mí me cuesta haber, o sea, nunca, del tiempo que he visto, nunca me ha tocado ver un animal flaco, un burro flaco, en esas condiciones. Eso es lo que me revela que es una, una población altamente, altamente adaptada a esas condiciones, y tremendamente eficiente a las condiciones de, de, de pasto que tienen ahí, digamos, es decir, bueno, tiene una talla más pequeña, comparativamente respecto a, a las probables fuentes originarias de esas razas, que son principalmente de España. Es un poco ríe de razas, que ustedes pueden visualizar en esos, en esos grupos de animales. Y la verdad que es un campo, todavía, por seguir trabajando con ello. Eso, y bueno, me despido ahora, y me voy a meterme a esa otra pregunta. Gracias, Rubén. Chao, chao. Bueno, gracias a Dios, el tema de los burros, dentro de, bueno, Norte Chico, los que lo conocen. A pesar que ya había ocurrido sequía, ya, y todavía hay sequía, digamos, pero solamente el otro día hablaba con la gente, con las pocas lluvias que han ocurrido acá, realmente, y que se dice que se va a adelantar el desierto de Florión, es súper bueno, porque para ellos, ellos mismos van a hablar, no, doctor, acá estamos felices por dos años más, me dice, ¿ya? Es tremendamente eficiente, y como bien dice, cuesta ver burros, condición corporal, uno o dos, no lo ves, ¿ya? No están sometidos a ese grado de estrés, y más encima, entre el consumo, lo que yo mencionaba, ellos requieren al día, entre 1.3 a 1.7% de consumo en materia seca, entonces efectivamente ellos pueden comer, no sé, un burro de 180 kilos, pueden comer un kilo y medio, y listo, está listo en el día, entonces, gracias a Dios, se da, o sea, se da en ese lugar geográfico. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna otra acotación, o alguna otra pregunta? No, yo creo que en Chile en general tenemos poca cultura, con el tema de los burros, comparado con, no sé, países como México, donde toda la parte de medicina, de burros está mucho más desarrollada, acá lo vemos poco, Elena, por ahí, que tiene mucha experiencia, la parte médica, con burros, y el problema, uno de los problemas grandes, yo creo, es que los veterinarios los tratan como caballos, y no son caballos, entonces, y no son caballos, y no son caballos, entonces hay que, como extrapolar, todo lo que se ocupa en medicina china, con el caso de los burros, y en eso hay que tener cuidado, con las dosis, con las parmas, con las sensibilidades, son distintas, la forma de medir condición corporal, es distinta, entonces, sería súper bueno que en las universidades se incluyeran los temas que tienen que ver con, a lo mejor con medicina de asnales en general, y también de ganado mular, bueno, el ejército tiene ejemplares maravillosos de burros, tiene algunas líneas francesas, que son los que utilizan, ¿no es cierto?, para criar las mulas, creo que, que es un, bueno, acá hay varios colegas que trabajan en universidades, y sería bueno saber qué opinan, pero creo que es un tema que sería importante de incorporar dentro de las mallas curriculares, si no, muchas veces pasan estos accidentes o cosas, porque en realidad la gente no sabe manejar a los burros, como Jorge en algún minuto mencionó, así, si está un burro enojado, mejor aléjate, generalmente cuando está enojado es porque lo estamos manejando mal, y toda esa parte de manejo, falta, falta enseñarla en las universidades, que en el fondo aprendamos los veterinarios a trabajar con las mulas, con los burros, y no simplemente estar extrapolando situaciones desde los caballos, son muy distintos en todo el momento. Totalmente de acuerdo, y acá dejo invitados, no sé, lo mismo que me tocó, por ejemplo, estos libros que, bueno, cuando fuimos con María Paz, China, estos libros que puede entregar el Dr. Tumers, me lo pillero también la Claudia Galdes, me parece, y a otros colegas, cualquiera que en realidad quieran que yo les pueda prestar, no tengo PDF o qué sé yo, yo feliz, como te digo. Bueno, la Don Quix también tiene harta información online, o sea, la página se puede ingresar. De hecho, y es sumamente bueno, porque efectivamente el desconocimiento respecto a la medicina, como me dice, es de otra especie. O sea, ejemplo, el tramador, por ejemplo, no funciona el burro y etcétera, y podríamos seguir. Ahora, no sé, unos dos o tres meses más, yo creo que ya no puedo poder compartir una publicación respecto a la del manejo de burros quemados, que presenté en el 2015, imagínate, recién lo voy a sacar en paper, me encontré que no existe en el mundo descripción de burros quemados, porque efectivamente una especie con menos valor le indica a la gente. Entonces, sumamente bueno lo que dice Tamara recalcando esto, y eso, o sea, hay que apoyar a esta especie. Gracias, Jorge. Le vamos a dar la palabra a la doctora Elena García, que nos va a aportar algo de su experiencia con asnales. Elena, estás por ahí. Sí, hola a todos. Hola. Pues, mira, nosotros recibimos muchos burros en el hospital de la UNAM, en México. Muchos de ellos llegan tarde por problemas sobre todo metabólicos, o heridas muy profundas en la cruz. Otros ya tienen la minitis. Yo creo que los burros en general son muy estoicos, y ya cuando muestran signos ya están a punto de morir. O sea, llegan realmente en un estado muy mal, muy enfermos. Entonces, sí hay mucha información en el Donkey Sanctuary sobre no solo constantes fisiológicas, etcétera, sino también sobre dosis de medicamentos. Yo lo que creo es que estamos actuando quizás al revés. Creo que deberíamos de atender primero, por ejemplo, cómo deben ser manejados en campo, cuánto deben de cargar, cómo deben ser los arneses. Hay mucha falta de investigación en eso, porque muchos de los problemas son por eso. Entonces, si nosotros pudiéramos atacar esa parte clínica, y bueno, ayudarles en esa parte del trabajo, entonces creo que podríamos cambiar mucho de los problemas que se ven en campo, en el Equitarian, por ejemplo, con estas asociaciones, ¿no? Es mi punto de vista, porque al hospital llegan muy tarde, por su estoicisma. Muchísimas gracias, Elena. Educación, educación, educar a la población. Y ahora le voy a dar la palabra a la doctora Beatriz Montero, que quiere hacer una pregunta, está con su manito levantada. Hola María Paz, muchas gracias. Hola Beatriz. Hola, felicitaciones por la charla buenísima. Me pareció, quería aportar un pequeño tema, que creo que lo mencionaste bastante, de la parte como ética, respecto a cómo nos ponemos los médicos veterinarios, ante la ayuda, quizás de repente los equinos, y me sumo mucho a lo que dice Tamara, de que en realidad, de repente los alumnos se fijan muchísimo en equinos, y en respecto a solamente los caballos, y falta educación respecto a los burros, y etcétera. Pero me gustaría hacer un aporte respecto a la parte ética. Si bien hay muy poquitos veterinarios animalistas, y la mayoría somos bienestaristas, de alguna forma, creo yo, y lo he notado hoy en día, y lo estoy llevando a la práctica, que hay muchos grupos animalistas, que ni siquiera se tildan bien dentro de lo que son, y sí están interesados en ayudar en la parte de bienestar. Y están sumando muchas masas, para ayudar muchas veces caballos, que están en pésimas condiciones, etcétera. Entonces creo yo que también los veterinarios, tenemos una labor en la educación, hacia estos grupos animalistas, para que ayuden de manera correcta, aplicando bienestar animal. Entonces, si queremos también mejorar un poco la situación en Chile, no creo que debamos cerrar puertas, quizá a la gente distinta, sino que, como bien dices tú, educarla, para que sepan y puedan ayudar mejor. Lo mismo a los médicos veterinarios, que puedan ser animalistas o no, que hace falta un poco la ayuda de todos finalmente, para poder ayudarlos, sin ponerse a un lado o al otro. No sé qué opinan al respecto, pero es un tema difícil, pero creo que no hay que restar, sino que sumar y educar a los mismos animalistas. Y mira, totalmente de acuerdo, y algunas veces, por eso cuando uno trabaja en todo este tipo de cosas, o colabora, algunas veces que tiene mucha, mucha paciencia, saber con quién está conversando, para poder explicar cosas. Voy a poner algo muy puntual. Me acuerdo en algún momento, me tocó trabajar bastante, con los caballos carretoneros, o sea, los caballos de transporte de Viña del Mar. Y tuvimos una conversación, bueno, que obviamente ahora ya saben que esto ya no va a seguir esta tradición acá en Viña del Mar. Bueno, conversando con la misma gente, literalmente eran ataques, ataques, bueno, y por qué están ayudando, por qué están ayudando, etcétera. Y lamentablemente, hay que escuchar, escuchar, porque no puede, hay que saber conversar con ellos, ¿ya? Y yo prefiero estar de la vereda, en que en vez de no hacer nada, mejor hagamos algo en el cual se puede mejorar. Y ahí ingreso lo que bien dices tú, o sea, por eso hay que educar, hay que tratar de sumar más que restar, pero hay que también entender con quién uno habla. Y es también el ejemplo en el cual hablamos que culturalmente hay personas que son algunas veces crianza diferente o lo que sea, y están haciendo algo en el cual ellos no saben necesariamente que está mal. Y tú no puedes llegar, oye, no, cómo, etcétera, porque algunas veces me tocó frenar. ¿Cuánta gente? Entre colegas o estudiantes, espérate, espérate, primero es tomar la confianza, poder educar a la gente, y etcétera, y esto algunas veces es corto, algunas veces corto, mediano y largo plazo, o sea, hay de todo. Pero, bien, gracias Beatriz, o sea, súper bien todos los que puedan sumar. Sí, yo quería acotar algo ahí, yo creo que efectivamente nuestra, nuestro objetivo justamente es aunar y sumar, pero también creo que no debemos olvidarnos primeramente que somos profesionales médicos veterinarios, y que más allá de las posturas individuales que podamos tener, tenemos que hacer valer los principios de nuestra profesión, tanto el respeto por los animales, pero también las situaciones en las que debemos manejar a los animales adecuadamente según su raza y según su tipo y según su especie. Yo lo que no comparto con los animalistas, y lo digo a título personal, es el tratar de humanizar las situaciones y yo creo que es uno de los peores errores que cometemos los seres humanos. El ser extremistas muchas veces en posturas tratando de humanizar a un animal. Y creo que nuestra misión es tratar de colaborar y estar en pro de su bienestar, pero siempre con el pensamiento de que ese individuo debe tratar de poder volver a reintegrarse como tal en su medio. No de convertirse muchas veces en una marioneta del deseo de un ser humano. Yo creo que ahí es cuando la cosa se pone un poco más compleja. Por lo tanto, yo creo que a todos los que puedan tener una visión más extrema, creo que debemos siempre recordar nuestro compromiso como profesionales y como médicos veterinarios. No sé, ¿qué opina Tamara? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, es que en el caso de los estudiantes que puedan ser un poco más, a lo mejor más animalistas, por decirlo de alguna forma, yo creo que hay que educar y explicar por qué algunas cosas son distintas y por qué no hay que antropomorfizar ciertas situaciones, pero con el caso de otras organizaciones que no necesariamente son colegas, a veces es más difícil porque en realidad también hay una postura que no lo hagas donde realmente a veces creo que no necesitamos convencer a nadie más que a nuestros estudiantes, o sea, la ideal podría ser ir a evangelizar a todos en el bienestar animal, pero nunca, probablemente algunas personas nunca las vamos a convencer, sí creo que durante la formación de los veterinarios falta mucho el tema de los cursos de ética profesional, falta en los casos el hablar más de estas situaciones, también yo creo que hemos cometido un gran error que la mayoría de las escuelas de veterinaria siempre la parte de medicina equina está muy enfocada al equino deportivo, entonces está otra realidad y que está presente en todos nuestros países de Latinoamérica, los estudiantes no la ven, entonces casi que les parece curioso cuando, no es cierto, llegan a ayudar a una atención y chocan con la realidad, entonces yo creo que nos deberíamos enfocar en cómo estamos enseñando dentro de las facultades, después los que no son colegas, bueno, uno puede conversar y todo, pero creo que el gastar energía en tratar de convencer a alguien que ya tiene una postura distinta, esto es igual que en todas las cosas, religión, política, los extremos, no, no vamos a convencer a nadie, creo que es un aspecto de conversar y también entender la perspectiva de ellos y por qué ellos están viendo la situación desde esa posición, para nosotros a veces también hasta a lo mejor pasamos al otro extremo y tendemos a justificar ciertas situaciones que no deberían ocurrir, entonces creo que es importante tratar de tener una mirada amplia desde todas las perspectivas y uno desde su posición de educador tratar de hacerlo lo mejor posible dentro de las facultades, que los estudiantes conozcan estas realidades desde jóvenes, no puede ser que salgan a trabajar y se den cuenta por primera vez que hay gente que depende de familias completas de un burro, una mula o un caballo o que los mismos colegas casi que no los mencionan o como que si fuera mal visto trabajar con ese grupo de equidos entonces creo que eso falta incorporar más la medicina relacionada con los equidos de trabajo y es algo que se ha propuesto para el currículum del médico veterinario del 2030 y que falta que las escuelas sobre todo acá en Chile lo incorporen puede ser porque nuestro número de equidos es muy bajito en función de los otros países nuestra industria equina no es nada que comparamos con Colombia México Argentina aquí al lado sí los vecinos no es necesario ir muy lejos pero como bien dice Tamara y súper bien lo que menciona que efectivamente se requiere mucho mucho por eso es súper bueno invitar a los que están ahí de profesores colaborar cada vez más en esto y espectacular si se está trabajando en el currículum de esto un poco siguiendo la idea es lo que yo mencionaba yo me acuerdo cuando me contactaron para ir a X país de Asia y en el cual financiaba todo esto PETA y literalmente eran tantas restricciones que efectivamente o sea yo no me sentía que iba a colaborar y tiene que decir que no o sea entonces en ese sentido lo mismo que dice María Paz o sea tiene que decir que no y María Paz me da un segundo que tengo que dar que no lo había mencionado puedo mencionar que después de todos estos años en el cual he participado efectivamente todo este tipo de cosas que han estado siempre colaborando de alguna manera algunas veces anónima ha sido Drag Pharma porque ahí estoy viendo Carlos Costa cada vez que se le llama o X cosa porque efectivamente se requiere esto acá nadie es millonario y ha colaborado abiertamente así que un agradecimiento también en el laboratorio sin hacerle promoción pero efectivamente tengo que mencionarlo le voy a dar la palabra a la doctora Beatriz Montero para ir cerrando Beatriz Beatriz ¿querías hacer algún comentario? parece que le había quedado levantado la manito ahí sí ahí sí lo que pasa es que tenía en mute el micrófono gracias sí me sumo muchísimo a todos los comentarios que han dicho personalmente me toca que pasa que los animalistas muchas veces ayudan mal por lo mismo del antropomorfismo que antropomorfisan a los animales y es más un daño que la ayuda entonces últimamente yo como también como profesora me ha pasado que he tenido bastantes alumnos del lado más animalista digamos y es ahí donde es súper súper importante hacer énfasis en esto en las diferencias que hay entonces por lo mismo me sumo y digo que si bien no hay que comprobarle nada a los animalistas sí muchas veces hacen hoy en día tienen un gran 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 movimiento y creo yo que si suman y sin tener conocimiento puede ser un arma de doble filo que están haciendo y a mí por lo menos me da respeto de que puedan generar un daño si es que por lo menos no saben lo mínimo que tienen que saber por lo tanto la educación creo yo que hace a ellos y tratar de por mi lado por lo menos sin sumarse sino que las ofrezco para que no caigan al otro extremo pero obviamente nadie los puede cambiar de parecer pero sí quería decir que hoy en día sí hay bastantes estudiantes con esa tendencia por lo tanto sí hay que dar muchísimo muchísimo énfasis a no antropomorfizar y etcétera Gracias Beatriz Bueno te quiero dar las gracias nuevamente Jorge por esta charla y por la interesante discusión que se generó más que mala conversación que se generó hacia el final agradecerle a Rubén el haber estado presente y poder aclararnos algunos puntos directos desde el servicio agrícola y ganadero siempre se le agradece su colaboración ha sido muy útil la colaboración de Rubén porque ha generado una relación la verdad bastante estrecha y de comunicación bastante fluida con el servicio así que eso se agradece Muchas gracias a todos los que están siempre colaborando a Benja a la Caro a la Tamara a la Paula que por ahí está en silencio a Igor Jorge nuevamente muchas gracias y los dejo invitados para la próxima semana en la misma hora en el mismo lugar virtual el martes a las 6 de la tarde vamos a estar con la doctora Susana Wacholder tocando algunos temas de neonatología así que creo que es una charla bien interesante estamos justamente como les dije antes en época de nacimiento de hemisferio sur así que buenas noches a todos chao 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 Jorge y nos vemos la próxima semana sigan cuidándose sigan cuidándose estén atentos a la información de nuestras jornadas que los queremos ver a todos ahí María Paz un mensaje rápido mañana está la charla de la me castigo se me olvidó mañana sí ¿tienes por ahí la imagen o no? ¿no? no la tengo aquí a mano pero la compartiremos en Facebook de nuevo sí en el Facebook de HB está publicada ya a las 2 de la tarde de Chile mañana tenemos una interesante charla organizada por la Federación Iberoamericana de Veterinarios de Equidos así que los esperamos mañana también va a ser a través de nuestra plataforma ya está publicado en nuestra red cómo conectarse a la charla mañana chao chao buenas noches